Hola chicos, somos la orquesta Son Tentación Y queremos invitarte a este 6 de septiembre Ya que estaremos celebrando a lo más rico Con Poder Negro celebrando su 25 aniversario Claro que sí, poniendo la rica gozadera La rica tiembla y la rica salsa Los esperamos, no se olviden Rumba asegurada